Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio rítmico musical. Esto nos va a ayudar para poder leer las notas musicales y sus tiempos. Vamos a hacer dos ejercicios. Primero vamos a mirar las notas que vamos a usar. La redonda, que vale cuatro tiempos. La vamos a buscar en el cuerpo y la vamos a hacer con el pie. Un pie. Ahí contamos. Un, dos, tres, cuatro. La blanca vale dos tiempos. Vamos a hacerle aquí. Un, dos, un, dos, un, dos. La negra vamos a hacer, como la negra es el pulso, vale un tiempo. Vamos a hacer una palma. Uno, 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 ¿sí? Entonces vamos a decirle ta, ta, ta. Después vamos a hacer las corcheas. Las corcheas vienen siendo medio tiempo. Entonces vamos a hacer las, debe decir, casa. Vamos a hacer con la doble pierna. Así. Casa, 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 ¿sí? Y el silencio de la negra, que es la que vamos a meter ahí, se viene valiendo un tiempo. Porque va al igual que la negra. Pero entonces vamos a hacer así. Bueno, ¿listos? Entonces vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número uno. ¿Listos? Ejercicio número dos. Ta, ch, un, dos, casa, ch, ta, 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 ta. Bueno, mira bien el video. Practíquelo bastantes veces. Cuando ya tengan los dos ejercicios, los graban. Son pequeñitos, pero la idea es que usted lo pueda practicar para que pueda coordinar la rítmica con las notas musicales. Chao.